Hola Mujeres 365, ¿cómo están? Están bienvenidas una vez más, como todos los miércoles a las 12 del día. Hoy tenemos un programa muy especial e increíble que les va a llegar a cada una de ustedes. Así es chicas, hoy analizaremos que si somos compatibles con nuestras parejas o estamos forzando la relación. ¿Qué opina usted, amiga ama de casa? ¿Ustedes son conscientes que en el amor uno no manda o piensan que sí? Todo depende de nuestras decisiones. ¿Qué temita tan importante chicas, no? Estoy más que segura que ninguna de nuestras televidentes se moverá de sus asientos mientras dure el programa. Pero también hablaremos sobre qué es el trastorno por déficit de atención, algo muy común en nuestros niños. Además, para nuestras amigas trabajadoras, les contaremos cuáles son las actitudes que no deben tener en el trabajo y que les puede costar el puesto. En el segmento Puedo Hacerlo, les mostraremos desde Quito sencillos pasos de cómo hacer una linda bisutería y conoceremos el perfil de una querida y emprendedora televidente. Así que empecemos viendo el tema del día sobre compatibilidad de parejas. El noviazgo Por ello te presentamos varios errores en los que no debemos caer al momento de escoger pareja. Si la persona tiende a desvalorizarte, tiende a hacerte siempre quedar mal y faltarte el respeto, difícilmente esa persona va a cambiar totalmente cuando ya sea tu pareja para toda la vida. Los problemas, las discusiones serán más graves, tal vez incontrolables. Unirse a alguien por despecho Se pelearon con alguien y de la forma más apurada para demostrar que alguien los quiere o para sacarle pica, como dicen a su pareja anterior, se casan de una manera pues precipitada. Dejarse influenciar por la familia Uno puede escuchar a la familia, pero no debe tomar una decisión en base a los intereses totales de la familia, porque la familia tiene su propia manera y percepción de ver las cosas. Ya la familia tiene sus propios intereses de acuerdo a sus experiencias. Y al ser humano, cuando nos toca elegir, nos toca poner nuestras necesidades. Hay una diferencia generacional cuando el uno habla de unos temas en política, en música, hasta en su vigor físico para ciertas actividades. Esas discrepancias los va a llevar más tarde también a dificultades. Creer que ese alguien nos dará la felicidad que buscamos. No pensar que la felicidad te la va a traer otra persona o que la desgracia te la va a traer otra persona. La felicidad y la desgracia son parte nuestra. Y nosotros lo que hacemos es sacarla de nuestra mente y de nuestro corazón y compartirla. Y si queremos felicidad, la primera persona en estar y poseer la felicidad somos nosotros mismos. Y las otras personas solo nos acompañan en el camino, compartiendo lo que nosotros damos y devolviéndonos lo que nosotros proyectamos. Para ahondar mucho más en este importante tema, hemos invitado a nuestra querida orientadora familiar, Elena Rendón. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Elena, concretamente y muy puntual, ¿la incompatibilidad es una causa de un divorcio o una separación de una relación? Realmente cada persona es un mundo, cada persona tiene sus creencias, su escala de valores y el hecho de que no combinen ciertas cosas entre una persona y otra podría nombrarse como una causa de incompatibilidad. Sin embargo, no tengo fijamente el criterio para decir que la incompatibilidad siempre va a ser una causa. Claro, porque en todo caso no tiene nada de malo que yo sea diferente a mis amistades, o sea, que tengamos creencias distintas, ¿no? Bueno, eso ya, otra cosa es tal vez la religión, que yo escoja como esposo a una persona que tenga una religión, tal vez como musulmán y yo soy católica. Entonces, obviamente ahí hay una incompatibilidad muy grande que sería muy difícil tal vez de convivir, ¿verdad? Pero inclusive en ese caso, en caso de que fueran dos creencias religiosas, tendríamos que hablar un poco más a fondo. ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde están los límites individuales? ¿Dónde está la consideración de creer que eres un ser humano que tiene el derecho de pensar y de tener un criterio diferente a mí? Ahí está el amor, o sea, más allá que eso es donde realmente tendría que estar manifestado el amor, pero es ahí donde se vuelve la complicación. ¿Por qué? Porque tenemos la creencia de que cuando nos casamos con alguien ya esa persona tiene casi que respirar como nosotros. pensar exactamente igual, sentir exactamente igual y ver el mundo desde nuestra perspectiva y esa no es la verdad. Claro, es un egoísmo. Así es y desgraciadamente la gran mayoría nos ponemos en ese papel y es ahí donde comienzan a crearse las incompatibilidades realmente. ¿Existe mucha presión social y familiar en el momento en que uno decide tener una pareja para poderse casar? Hay muchos factores que influyen en esa decisión y yo creo que hay que hablar de algo que es muy importante y casi nunca se lo dice. Es ese factor inconsciente que es el que realmente nos lleva a elegir a una pareja. Tenemos una tendencia muy grande a elegir lo conocido. Claro. ¿Qué es lo conocido para un adolescente que se enamora por primera vez? ¿Cuál es el patrón de conducta? ¿De dónde viene aprendido eso? Nuestra familia de origen. Claro, nuestro padre. Venimos eligiendo lo conocido a pesar de ser doloroso en muchos casos. Tenemos una tendencia a elegir personas que nos permitan de alguna manera seguir interactuando con esas creencias que sostienen que es el amor, cómo se debe de llevar un hombre y una mujer, cómo es tener una familia, qué es tener una familia. Elegimos por ese factor inconsciente que casi nunca estamos conscientes de él. Por eso es que después las personas se casan y se llevan tal vez el chasco de que hoy no, mira, ha sido borracho, ha sido grosero. Entonces, mientras uno estaba enamorado, pensando en la maravilla. ¿Qué pasa? Si tú en terapia comienzas a investigar una pareja que viene con conflictos o con procesos así como ya irreparables, descubres que estas quejas por las que muchas personas o muchas parejas se separan, que son, como decíamos la pregunta, incompatibles, vemos que ha estado presente ese hecho siempre en la relación. Pero, ¿qué pasaba en el tiempo de la idealización, en el tiempo del enamoramiento? No lo veíamos. Claro. ¿Qué pasa? Eso estuvo presente y no lo pudimos ver, pero eso es parte del proceso de enamoramiento, esa idealización del otro. Dice, sí, pero ¿sabes qué? Toma trago, pero cuando se case conmigo yo lo voy a cambiar. Claro. Esa es la gran mentira. Bueno, pero te lo vamos a dar para el segundo corte. ¿Por qué las mujeres queremos cambiar al hombre? ¿Por qué? Las mujeres también quieren cambiar a la mujer. Bueno, sí, pero entonces de eso date cuenta en la primera etapa, antes de casarte, pues para que sepas con quién te casas. Entonces la pregunta es, ¿seremos nosotras las que estamos creando, sin darnos cuenta, esas incompatibilidades? Seguimos con más de mujeres 365 después del corte. ¿Por qué las mujeres son tan posesivas? Una mujer es posesiva cuando necesita de alguna manera sentirse segura. Mientras más posesión hay de una mujer que quiere poseer a este hombre y quiere tenerlo para ella, eso quiere decir que este hombre, la sensación que le está dando a ella es que él se le va a ir en cualquier momento. Entonces está incrementando esa angustia, esa necesidad de ella, ya natural, de su parte, de su personalidad, de tener todo el control sobre él.